ahora con lo que vamos a proceder es con una instrucción jump que jump etiqueta como ya conocemos esta etiqueta pues en la instrucción está como un número de 26 bits que se le concatenan dos ceros lo convierte en un número de 28 bits y se le concatenan los 4 bits más significativos de pc más 4 y de esta manera se convierte a un número de 32 bits acá vamos a ver pues qué es lo que y cómo cómo fluye la instrucción jump a través de la microarquitectura y esta es una instrucción que directamente modifica el pc entonces qué ocurre se lee la instrucción del pc se codifica y se determina que es una instrucción tipo jump esa señal de control directamente se coloca en uno porque se sabe que es una instrucción tipo jump entonces vamos a ver una vez que ya se sabe por el output que es una instrucción tipo jump cómo es que se calcula de la etiqueta entonces recuerden y los cuatro bits más significativos de pc más 4 esos cuatro bits más significativos de pc más 4 pues aquí se tiene pc viene por acá y vean de que se saca una ramificación que lo que contiene son los cuatro bits más significativos de pc más 4 eso se tiene que con catenar a la dirección que viene contenida en la instrucción como podremos ver por este camino vienen los 26 bits de esa dirección se le hace un corrimiento a la izquierda se convierten en 28 bits se concatenan y ya queda la dirección de 32 bits que debe guardarse en el pc pues viene esto por acá vemos de que el multiplexor y este multiplexor denominado yo debe estar en uno que se coloca en uno siempre que la instrucción que se vaya a ejecutar sea una instrucción tipo jump pasa esto por acá y la instrucción destino llega a guardarse en el pc vean de que siguiendo la ruta de la instrucción pues lo único que necesitamos haber llenado fue una señal de control sin embargo todas las demás señales de control es necesario llenarlas cuáles señales siempre hay que tener presentes las señales de escritura en banco de registros es importante ponerla en cero porque si no la ponemos en cero se puede guardar basura al banco de registros la señal de escribir a memoria también es importante ponerlo en cero de la misma manera es una buena práctica la señal de si vamos a leer memoria de si no vamos a leer memoria ponerla en cero la señal branch la instrucción no es una instrucción tipo branch por lo que esta señal debe ser cero ahora muy bien vienen multiplexores los multiplexores realmente se pueden poner en estado no importa al uop puesto que lo que le llega a la alu le llega algo y algo tiene que hacer al uop no se usa la alu se puede poner sin mayor problema en no importa memoria que es este multiplexor que tenemos a la salida de la dirección de la misma manera lo podemos poner en no importa al igual que reg dst se puede poner en no importa de aquí viene un nuevo concepto nosotros vamos a buscar poner poner la máxima cantidad que queramos y no importa porque como sabremos de diseño lógico las señales en no importa facilitan simplificar el circuito señales que no nunca podemos poner en no importa las voy a marcar aquí con un punto en rojo jump nunca la podemos poner en no importa al igual que branch al igual que mem read al igual que mem write y reg write esas señales que yo marqué acá nunca se pueden poner en no importa las otras puede haber casos en donde se puedan poner en no importa o casos que requieran pues ponerla en en un valor específico eso va a variar de caso a caso entonces sin más que agregar esta es la instrucción tipo jump a la instrucción